¡Damas! 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 ¡Che, si no levantan las manos! A ver... ¡Y las palmas de todos los muchachos que está borracho! ¡Damas! ¡Damas! ¡Avanza los borrachos! Mirá cómo está la barra de este baile Todo reina mal y con la barra de este aire Mirá cómo está la barra de este baile Todo reina mal y con la barra de este aire ¿Y qué dice? Quiere bajar y me lo sabe ¿Por qué? Me miras en la tira y te cuides mandar Me miras en la tira y te cuides llevar Y la barra de este asa Por ser el fin, lo siento en la pelo Ver en tu bici, tu patrullero Y en el fondo las manos, bien ahí yo quiero Porque si un hilo corre, dice que es un robot Vamos a llevar su presa y que hay otro pan El chichero lo hace Y se pide Lo robó Así Alza la mano si quieres bailar Alza las manos Alza la mano si quieres bailar Alza las manos Seguimos con las palmas arriba Más arriba Y el que no levanta una mano Será que es policía Y la manito viene ahí Más ahí, más ahí Más arriba que diga la policía Quiero ver esta estación en Buenos Aires Las manos en el aire Y que dice Alza la mano si quieres bailar Alza las manos Alza la mano si quieres bailar Alza las manos Seguimos haciendo palmas Y a ver más pibas Y el que no levanta un dedo Es un rastrero Cumbia Con la manito viene ahí Más ahí Chico Salud Y la manito está ahí Más ahí Más ahí Vamos Quieren bajarme y no saben cómo hacer por qué Me tiras en la tira y me quieren matar La envidia te mata Me quieren llevar y me van a ir al país Por ser un pibito Bien, 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 pero Me subiste a tu cumplir lleno ¡Anti! Y en el fondo la manito viene ahí Yo quiero ver por qué El cibro corre dice que es un robot Vamos a llevar con presa Que es otro hermano Que su chero lo hace No, no Y se pide No, no, no ¡Anti! Las palmas de todos los muchachos que están borrachos Mirá cómo está la balanza en este baile Corre mamá y con las manos en el aire Mirá cómo está la balanza en este baile Corre mamá y con las manos en el aire Corre mamá y con las manos en el aire Las manitos vienen ahí Más ahí Las palmas de todos los negros vienen arriba Cómo anda la balanza en San Marcín, todo bien Hay gente en la Carcola, el 18 La Catanga, Melo Y las palmas de todos los negros vienen arriba Los otros los ángeles Fomancheros, ¿dónde están? Saltando Y las palmas de todos los negros vienen arriba que dicen ¿A dónde están los fumancheros? Levanten la mano que dicen Los muchachos Esta noche hay que juzgar y que ¿A dónde están los fumancheros? Levanten la mano que dicen Los muchachos Esta noche hay que juzgar y que A un muchachito vamos a matar La locura es un placer que el loco conoce Y canta San Martín Me siento morir Estoy mareado Yo quiero vivir Y el que no levanta una mano Es un rastrero Copiamos este teclado Las palmas de todos los negros vienen arriba Nos vamos Tocamos Ni ahí Caburamos Las palmas de todos los negros vienen arriba Más arriba haciendo palmas Palmas para las pibas Palmas para las pibas Palmas para las pibas Ay, solación Ay, un arroz como es Las palmas de todos los negros vienen arriba Se me morió el teclado Los baş going del top Las palmas de todos los negros vienen arriba Los empresarios vienen arriba Palmas para las pibas Lasериazos vienen arriba Las palmas de todos los negros vienen arriba Y, sin ver, música Y las manitos viejas y más ahí, está bien, ¿cómo es? Briste palomita, yo te voy a abrir en cuatro patas Tu vieja y triste está una que me cansa Sin piedad y las manitos con tu nueva brisa, olvídate de mí Yo mi dulce niña, yo me quedo aquí con las manitos ahí Con tu despedida a morir Uno, te lo digo dos y te repito tres Te lo digo de una vez de una vez Y no puedo seguir viviendo junto a ti Si estás soñando te pides a morir en cuatro patas El vieja y triste está y dice que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Y las manos dónde están Y ahora comprendo que nunca No escucho Con las manitos ahí ¡Ay, corazón! ¡Carajo! ¡Ay, corazón! Y la palma de todos los muchachos que están borrachos Muchachos borrachos, ven conmírame ¿Cómo es? Muchachos borrachos, ven conmírame Que pedo truco Que bajó Que no pude matarme Yo quería suicidarme Yo quería suicidarme Por no estar más contigo Yo quería ahogarme Y a ver, ¿en qué? En la pileta de vino Y morirme recamado No escucho como... ¿Qué? En la pileta de vino Que levanto una mano ¿Quién quiere morirse mamado? Ahogado ¿Qué? En la pileta de vino Que levanto una mano ¿Quién quiere morirse? Borrachos, ven conmigo Una más Las palmas de todos los negros vienen arriba Y si yo digo así Porque el tigre me pidió que haga un shortcito Más o menos medio largo Y dice Dos más Y no jodemos más Y así Tres más No escucho Más fuerte Las palmas de todos los negros vienen arriba El canto del sostente Y entonces Sera que será Einaviree Dice Más o menos así Si algún día podemos ir a Tinnelli lo vamo' a descansar a Miguel El de las mamas gratis Nosotros somos los damas gratis Y, si viene le voy a decir Mi corazón No necesito más rapazo Como me viene a descansar ese Fallaso Y quiere que descanse con él Vení y chupala a Miguel Yo tengo mi grupo Rodama gratis Y ese Gil que la ama más gratis Que yo no me canso Y todo este tiempo lo descansó Miguel III, vení, vestíte de mujer Ponete la peluca y... Con las manitos para atrás Venía para mí, con las manitos para atrás Venía para mí, su abrigo Venía para mí, su abrigo Me duele un saco, como mueve la cola Me duele un sabor, porque eres tan bruta Me cabe que descanse con él Me duele un saco, como mueve la cola Me duele un saco, como mueve la cola Me duele un saco, como mueve la cola Le va a llevar la mano, si quiere jugar Le va a llevar la mano, si quiere tomar ¡Como mueve la cola, si quiere tomar! ¡Como mueve la cola, si quiere tomar! ¡Como mueve la cola, si quiere tomar! Las manos arriba, que diga la policía, las manos ahí Hay aplausos para damas gratis Nos vamos Música para entendidos Y las manos Y las palmas de todos los héroes en arriba que dice Música Las palmas de todos los muchachos que están borrachos Y pensar que de acá de la radio de la Nación salió este tema, ¿no? ¿Será que se hacía cartel ese de Logi? Música Y se me ayudan los primeros Dice así Los chorros de la villa, el chorro de la carilla Tenés tres teclados, al pelo y un Música ¡Vamos! Música Música Me toro un tío Estás al pago de rastro Esta canción te ha de negar Por los carteles de chorros lo hizo con tanta nadar Quienes necesitan dos de chines y me Mirá cuántos años estuviste creerlo Y a ver las manos Y a ver las manos Estás al pago de sereno te ayuda Te acuerdas cuando no haces los chudas Y te pones en cárcel de chorros Sos una rata nada más Y te pones en cárcel de chorros Sos una rata nada más Y te pones en cárcel de chorros Y te pones en cárcel de chorros Las manos Música Hoy nos vino Darío Para Józco y para Darío Y nos vamos Entonces Las palmas de todos los muchachos que están borrachos Para todos los bocichos Quienes necesitan dos de chorros Y como él Y seré Las palmas de todos los muchachos Las palmas de todos los muchachos que están borrachos Hemos llegado al final Ven Llegamos al final Las palmas de arriba Aguante esa estación Rescate O como quieras llamar Nos vamos Pasanteados Casesando Y como él Llegamos al final Llegamos al final Llegamos al final Ahora nosotros Vamos a encontrar Ustedes Llegamos al final ¡No escucho qué! Y la manito viene ahí, más ahí ¡Una más! ¡Las palmas de todos los negros vienen arriba! ¡Bueno, Bavancia! ¡Hemos llegado al final! ¡Y ahí seguimos! ¡Una más y no jodemos más! ¡Y ahora, dos más! ¡Los más! Esta es la de Capas Cepillo Dice, si la plantita se muere, ¿por qué ya? ¡Ya! ¡Los más! 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 Antes era un fin de sal y ahora está como que Al loco fue más llano y dice Y así no podía seguir Que se fue a pegar a zapatitos, a la corea o a la tarcoba A comprarse cual Inédita, eh, las manos arriba que diga la policía Las manos de Buenos Aires en el aire Hay aplausos para damas gratis en el jate ¡Váganse! ¡Que sea bien fuerte el aplauso! ¡Este pibito cumplieron! ¡Penomeno, eh! ¿No hay aplausos, ché, para damas gratis? ¡Que show, hermano! Mamita querida ¡Que show! Bueno, Guillote, dale vos ¡Que show, hombre! ¡Que show! Deja, para damas gratis ¡Por favor! ¡Viva, buletro! ¡Viva, estoy congelando! ¡Por favor, Jo-了! ¡Por favor,ственно! ¡Hab species, mamá, Ay, 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 Ay ¡Ay! ¡Cua show! Gracias por ver el video